¡Atención al pregonero, que pregona que su tierra es la mejor del mundo entero! ¡Escuchará al pregonero, que convoca con su toque la atención de todo el pueblo! ¡Atención al pregonero, que convoca con su toque la atención de todo el pueblo! ¡Atención al pregonero, que convoca con su toque la atención de todo el pueblo! ¡Atención al pregonero, que convoca con su toque la atención de todo el pueblo! ¡Viva el carnaval, que el bando recorra la calle y plaza, que es tiempo de guasa y de disfrutar! ¡Atención al pregonero, que convoca con su toque la atención de todo el pueblo! ¡Atención al pregonero, que convoca con su toque la atención de todo el pueblo! ¡Atención al pregonero, que convoca con su toque la atención de todo el pueblo! ¡Atención al pregonero, que convoca con su toque la atención de todo el pueblo! ¡Atención al pregonero, que convoca con su toque la atención de todo el pueblo! ¡Atención al pregonero, que convoca con su toque la atención de todo el pueblo! ¡No se dio a esta manera, fue pa' mi tierra ya pregonero! ¡El equipo era lo de menos, cualquiera fue simple vuelo, pa' cantarte mi pregón! ¡Pregón que se me escapaba en forma de tango, un tango que es el compás de mi corazón! ¡Ese que se le hacía un poco solo, y que con él le van de golo, para acabar perdiéndose por la mar! ¡O ese otro que fue el pregón desde que nació su compás, quiso vivir más de un carnaval! ¡Y a pesar de los años, va siempre estará bailando entre la viña y la catedral! ¡Pregón con la gaditana! ¡Pregón para la gente buena! ¡Pregón para la denuncia, al que da esta tierra nunca se acuerda! ¡Pregones calicionando, las calles van alegrando! ¡Con aire de carnaval y alegrando el aire! ¡Con un buen cumplero, a nada ni nadie! ¡Te puedo dañar, aunque mucha gente diga! ¡Que nuestra tierra bendita! ¡Por culpa del carnaval se nos olvidó como hay que luchar! ¡Si al pregón de nuestro tango, le pongo toda mi fuerza, con la misma voy luchando! ¡Por mi casa y por mi tierra, mientras otros siguen callando y no luchan por su ciudad! ¡Al menos yo voy cantando, cantando así por mi pueblo, con mis verdades voy fregonando! ¡Como aquí caen, hacen los cobreros! ¡Votando todo lo malo, votando todo lo bueno! ¡Al mundo le voy gritando, que nuestra tierra estará luchando! ¡Mientras no callen, mientras no callen los fregoneros! ¡Hola Ismael! ¡Hola Ismael! ¡Hola Ismael! ¡Hola Ismael! ¡Hola Ismael! Me dicen que no su estila! de tango amiga habitana que ya eres mujer moderna que va al trabajo cada mañana que ya no es rosa temprana que pereza la ventana que cante su probador ya sé que no eres la lona de los cantares la que hizo su propia guerra que fue farrón ahora tu compasó un pancha en la batalla que ha de ganar pa' que ni un hombre diga que es superior y a pesar de que en esta guerra yo sé que tiene razón nada que pide ser mi pasión sigue siendo mi lola que peina a ti la buzones para enredarse en mi corazón permítanme fregonero que invente cada febrero las flores de algún mar donde tú te asoma tú ya te quiero que nunca los nuevos tiempos apaguen los sentimientos de un hombre y una mujer tanto desaliento las obligaciones que te van poniendo tu nuevo papel permite que la comparta los dos en la misma barca no olvides que vamos juntos y que tu futuro es yo también que tu lucha sea la mía amante y compañero que el cariño es de mentira si solo queda en requiem pero déjame que estos días yo mantenga mi tradición y un tango de nuestro coro hoy sea la mejor manera para que sepa que aquí hay un loco que toda la vía hasta la tubera que sienta con mi piropo la leña de nuestra vera que a mí nunca se me olvida que por más vueltas que de la vía tú serás siempre tú serás siempre mi piconera me extraña que en el libro de los recos no aparezca nunca cae en un sitio destacado si aquí tenemos el único astillero donde dura siete meses un sencillo resfriado a ver si en otra parte existe tanta tienda que todo a veinte duro a ver si alguna tarde existe en otra tierra que lo tenga más crudo encuentre en un diario que manche más el culo y un lugar donde un litro de agua cueste más que la barra la carpa y el recos más extraño que aquí no hay competencia en Cádiz ya hace un año que hay un nabo del tamaño de la torre preferencia vive Dios que aquí esta tierra es tan gloriosa potabrío es tan gozosa de habitar la cabunda de donceñas tan fervosa y jugulares que no cansan de probar déjate desregolar palabras cultas si traducido resulta que puede que hay ni habrá por ser como nosotros los pregoneros Jesús nos ha contado el pregón que harán febrero es cosa muy normal de compañero para ustedes la primicia se la cuenta un romancero y cae con dos huevos antiguas con dos huevos tres mil años de huevos preciosa con tones hermosa con tones es lo mismo que huevos no sé dónde está Cádiz pero tiene dos huevos va al disfraz ha pedido mi ayuda y yo ya no he sacado de duda tú vente disfrazao solo con un sombrero y tapate el pedao que parece fecha bocao y eso sí que tiene huevos vive Dios pa' que esta tierra es tan gloriosa o tabrío tan gozosa de habitar la que abunda de doncellos tan hermosas y juglares que no cansan de probar déjate desregolar palabras cultas si traducido resulta después de caer ni hablar de doncellos de doncellos de doncellos ¡Vamos! ¡Vamos! Desde hace unos cuantos años, la cosa queda al vecino Mi amigo sale en el coro que más pelea con mis tranquillos Hablamos de papelillos y somos como chiquillos, los locos de carnaval Los locos que cuando llegan desde septiembre, jugamos a la ciudad donde duele más Acuérdate del 92, el concomo que a mí me pasó, para dar a todos los hijos un revolcón No me sea más inocente, íbamos a hablar de tanto, y el año que te fui encargado Y entre bromas y veras, se acaban una pelera por el orgullo y por la pasión El sabe guardar su letra, y evita mi espionaje, y yo me vuelvo a callar Que en el bocurrí llevaré un montaje, secreto de dos amigos, que no les dejo el destino Salí junto al carnaval, vente pa' mi coro, vente pa' mío Allí somos todos, vente pa' rabiar Yo no me aguantan los gritos, de un prueba no las admito Pues siento que tú te pierdas el pelotazo que me ha pegado Cuando llega el día del falla, el sueña con su aplauso, y por dentro mi batalla, desea Su sacapa, con los premios tenemos guerra, que nos cura todo el carnaval Y el domito de piñata, viviendo al final del tiempo Con nuestro coro, cambiar la carpa, cantamos juntos los dos tanguillos Salimos alto cubata, con la luna por testigo Y siéndole a los idiotas, que nuestra guerra es de Sirigota Y que en otro coro, que en otro coro, tenga un amigo ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Más evidente, tu estilo es eludito, se ve que eres experto. Por eso toda la gente, al ver lo que has escrito, se acuerda de Zorrilla. ¿Qué dice aquí Zorrilla? Por no decir, muerto. Carnaval, aunque reine la broma, el que da, el que da también toma. Y como aquí en el fondo, te gusta todo lo nuestro. Me extraña que este año con el yuno y con el ambo, tú no salgas de cabezo. ¿A qué escribe, doña Palempa? ¡Sí! Y no lo he dicho yo, y bellosca que esta tierra tan gloriosa, con cabrillo tan gozosa de habitar, la gran bunda de doncellas tan hermosas, y mumblares que no cansan de probar. Déjate de pregonar palabras cultas, si traducido resulta, después de caer y hablar. ¡Gracias! 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 Música Vendrán nuevas elecciones, llegando casi el verano A ver cuál es el alcalde que preferimos los gaditanos Después de otros cuatro años de errores y desengaños Mi voto está claro ya Mi alcalde no necesita de un apellido Que ha vencido una alumbrera en la facultad Y aquí hay profesores que ven, clases para aprender a querer Al pueblo que en peligro es a gobernar Mi alcalde debe de ser un hombre sencillo y normal Que vio la luz mirando este mar Y siga presumiendo de haberse tirado de chico desde lo alto puente de Cana Que tenga como recuerdo una vieja cabalgata Y una noche de espirante en el jardinero del teatro falla Pero no lleve careta, ni sea una marioneta Cuando toque el avance y sienta el levante Como algo tan suyo que al girar pa'lante Se ofrenda más que cuando por Cádiz luche Por toda España se escuche Cuidado con ese alcalde que cuando arranca un huracán Que pa' ver las procesiones Se mete con todo su pueblo Y no busque los honores Sentado en el palillero Que valores ya son bastantes Tres mil años de dignidad Que diga soy gaditano Que el bello se le levante Que es un amigo pa' tu paisano Y el más real de los gobernantes En Cádiz hay que buscarlo En Cádiz está nuestro alcalde Que no venga ni un extraño Para llevarse con quince años Cañando acá y cañando acá Y con un pasante La venganza de don Carlos Por no ser el candidato Fue con todos sus concejales No se pierdan el relato Un día que don Carlos estaba loco En un pleno extraordinario Se inventó un gran disparate Al ver que todos los guardias Están sin modo Ordenó a sus concejales A llevarlo en porricate Le puso en la cabeza Un timbre y dos bombillas Que armaba mucha bulla Y luego por sorpresa Lo puso a don Cuclilla Parece de patrulla Tan solo un modo guardia Molento con la suya Yo no sé Porque me contestáis Del maillén Estoy de ver y gritáis Con esas monerías No sé más karaoke Seréis de Andalucía Los primeros policías Patrullando en los coches Y me diosca que esta tierra Es tan gloriosa O cabrío tan gozosa De habitar La cabunda de don Ceya Tanto hermosa Y buglares Que no cansan de probar Déjate de fregonar Palabras cultas Si traducido resulta Después de caer Ni hablar Pensaba la cantante Excepcionera Que la noche de su boda Cortaría Obrera y bravo La pobre no esperaba Que el hortera Con el miedo a esa corrida Se escondiera en el lavabo Rocío ya dispuesta Sin poner braza cuenta Y le dice gritando Con una hora Que llevo ya esperando Ya no encontrar respuesta Se acercan a la puerta Y llamamos desando ¡Holteracano! Si amanece y ve Que estoy dormida Después de mucha vuelta Su espada iba aumentando ¡Ay, vos ves! Cuando salga aterrado Hay que ver Si comete una roca Y cuando supo toda la verdad De notar Que era tarde para allá y atrás Fue cuando abrió la puerta Vestido de oro y rosa ¡Holteracano! Y arremienta Y confiesa a la parienta Que yo no soy ¿Quién tú crees que yo soy? ¡Ay, que soy! Paloma brava ¡Y de Dios! ¿Aquesta tierra tan curiosa? ¡Cota ríos! ¡Cantos cosas de a gritar! ¡Lacabunda de donceñas tan hermosas! ¡Y muslares que no cansan de probar! ¡De a que les regonar palabras cultas! ¡Si traducido resulta! ¡Después de caer ¡Diabla! Mi tierra tan bregonera Que siempre ha sido su signo Llevar con bollos jornados Su cornetilla y su pergamino Que sirve más a su grito Que a veces deja de escrito Mensajes de libertad Mi tierra es un pergamino Con tres mil vueltas A ver qué puede en el mundo decir igual Todo lo tiene que ser, día Entre su muerte va en total Desde la de Osa Gala Hasta Castelar El camino donde lo mismo Sale una ropa especial El culo es albocera o penal Y si sigue buscando Desde una constitución un atompazo doble de carnaval. Y tierra cada mañana, corneta de fregolero, sirena para anunciar que hay que levantar nuestros astilleros, que llegan para el comertero, aunque en este batalero, el hombre tiene más allá, y de más allá, la sirena hablaba, que ahora ya no está, el faro de la caleta, aún sigue siendo corneta, que anuncia que tras la mierda, sigue conmigo hasta gran ciudad, el camino de recuerdo, corneta de la esperanza, para hacer que nuestro sueño, es ver que mi tierra avanza, y otra vez se coma los viejos, la de Cádiz quiere escuchar, allí sigue pregonando, encima de su estollera, siempre repite un eterno bando, en vivo, en tierra o pionera, el viejo sigue gritando, y el mundo nunca se espera, en brazo de una bahía, con su tristeza y su alegría, aquí está acá, y para que lo quieran, para que lo quieran, 10 de la mañana, finca la yerba buena, pasó la noche de boda, se prepara el equipaje, y Rocío sigue loca, esperando un buen viaje, comienza el primer día de pareja, y Rocío con la gaña, va bajando la escalera, la primera divisa, la una marmota, que se puso a pegar gritos, como la loca, la novia no paraba, de dar queja, y detrás como un capullo, iba diciéndole lortera, ya te he dicho mil veces, lo que te quiero, si tú eres tan sincero, y dices que me adoras, misión de mi extraña, ábreme la jaula, José, ábreme la jaula, y dame un buen meneo, que dure siete horas, que tienes de la araña, mi talla, en mi cadera, y pechera, también, José ya se revela, cansado de batalla, no hable más, dejaría el equipaje, sube ya, que me ha dado un viaje, con mi fiel, la espada triunfadora, no sé si habrá podido, José con la leona, pero después del lío, sólo cantará Rocío, José, dale, que dale, que dale, toma, que toma, que toma, vive Dios, que aquí esta tierra, tan gloriosa, o también, tan gozosa, de habitar, la que abunda, de donceñas, tan fermosas, y juglares, que no cansan, de trobar, déjate de pregonar, palabras cultas, si traducido resulta, después de caer, ni hablar, hayan quedado, los dos cumples, del coro de Cádiz, el pregón, gloria, y, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!